Bueno, como les decía recién el subsecretario Tadini, la idea es poder acompañar al contribuyente en estas verificaciones de habilitación, ya sean para renovación o para la habilitación propiamente dicho, para que sea de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica, que la tecnología nos ayude, poder acercarnos con el tiempo y desde un punto de vista, desde interno de la municipalidad, la eficiencia que esto nos significa para nosotros, ya que antiguamente tener un inspector en la calle con todo el movimiento que eso significa, de gasto, de combustible, de horas hombre, el traslado de un inspector, de un negocio a otro, imagínense que de una computadora son llamados, 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 antes que la verificación in situ, lo que nos va a permitir tener mucho mayor cantidad de controles por día sobre el contribuyente, así que esto es algo superador, es disruptivo y es el primer proceso que vamos a iniciar en la subsecretaría para hacer todo más ágil la inscripción y la habilitación de los contribuyentes. Los costos, hay varios costos a tener en cuenta, desde el punto de vista de lo que es el municipio, se entiende, porque el personal que no va hacia los negocios, lo que significa el traslado y la cantidad de verificaciones que podríamos hacer por día, eso para nosotros es lo mismo. Perdón, para nosotros es una reducción muy importante. El contribuyente también lo va a tener en tiempos, en las formas, no va a tener que depender de que una persona, un asesor o quizás un contador tenga que venir hacia el municipio. Ese traslado, esa pérdida de tiempo o esa tercerización le va a significar al contribuyente mucho menos tiempo y costo, por supuesto. Ha reducido bastante, ahora estamos en un proceso de recortes de distintas etapas, pero hoy una habilitación está aproximadamente, un expediente de habilitaciones, en el área de habilitaciones está no más de 5 días, es la orden que he dado que pase automáticamente. Lo que yo dije, que comenzamos la gestión con un ingreso de trámite de 11, hoy tenemos 40 trámites por día que están ingresando y hoy el proceso de dinámica que estamos generando o aseitando con las distintas áreas hace que no lleve más de 45 días aproximadamente en proceso de mejora porque estamos también trabajando con el secretario de digitalizar también todo lo que es el proceso de habilitación que va a disminuir aún más eso y obviamente queremos reducir lo máximo que se puede de este proceso. 40 expedientes que ingresan por día y tenemos un, digamos, mes a mes estamos generando informes, estamos teniendo trazabilidad, estamos teniendo indicadores, estamos en una aproximada, aproximadamente una cantidad de aperturas mensuales de 40 contra 20 cese de actividad. O sea, estamos hablando de que se está multiplicando, pero ojo, hay muchos comercios que ya existían, pero que no estaban inscriptos, ¿sí? Esto no indica que se han abierto comercios nuevos, hay casos, por supuesto, sino con este proceso de flexibilización que estamos generando de la misma área de habilitación y de la municipalidad, hace que el comercio venga y se inscriba. Eso es lo que estamos notando, una cantidad de duplicadora de aperturas contra ceses.